Bueno, ahora empezamos con lo que es el EP de María Para mañana un poco solo se ve y llega el atardecer Y con un acero a gastar y muriendo La noche se atorera de la ciudad y nos quedamos viviendo La noche se atorera de la ciudad y nos quedamos viviendo La noche se atorera de la ciudad y nos quedamos viviendo La noche se atorera de la ciudad y nos quedamos viviendo La noche se atorera de la ciudad y nos quedamos viviendo La noche se atorera de la ciudad y nos quedamos viviendo La noche se atorera de la ciudad y nos quedamos viviendo La noche se atorera de la ciudad y nos quedamos viviendo La noche se atorera de la ciudad y nos quedamos viviendo La noche se atorera de la ciudad y nos quedamos viviendo La noche se atorera de la ciudad y nos quedamos viviendo Es otra vez, tu canción Te toca, te sientas un reto Ahora te canto a ser mal Es otra vez, te voy a dar Así es, es el final Te sientas un reto Así es, es el final Te hará así, es el final Tengo que la vida Y tú, te voy a dar Así es, es el final Y yo te voy a dar Ahora solo te lo podré Y yo voy a dar Y yo me gusta el que es tuve lleno Que es tuve lleno y tuve lleno Y yo te voy a dar Y yo te voy a dar Sinceridad, los brazos están en los ojos Sinceridad, el reto es el que nos separa Sinceridad, los brazos están en los ojos Sinceridad, el reto es el que nos separa Sinceridad, los brazos están en los ojos